Bueno, ¿qué es exactamente y cómo se calcula el error estándar? El error estándar me dice cómo de extrapolable es mi media. Es decir, yo he grabado una serie de datos y entonces he obtenido un promedio. Pero lógicamente yo podría repetir mi estudio pues con otras personas, por ejemplo. Y seguramente la media cambiaría ligeramente. Claro, no la voy a clavar exactamente igual, ¿verdad? Entonces yo lo que quiero ver es cuánto podría cambiar esa media con respecto al estudio original. Ojo, siempre que repita el experimento exactamente con el mismo número de datos. Esa es la condición que se debe mantener. Pero imaginad que yo he hecho el estudio, pues no sé, con 40 personas. Puedo volver a coger otras 40 o incluso parte de las primeras pueden repetirse. Pero a ver otras nuevas siempre que siga habiendo 40 y que sea una combinación distinta al primer caso. Claro, yo no voy a hacer todas las posibles combinaciones de 40 personas del mundo mundial. Porque sería imposible y no podría abarcar ese estudio. Pero sí que hay una manera matemática de hacer una estimación de cuánto podría cambiar esa media con respecto al estudio original. Entonces el error estándar se calcula como la desviación estándar partida por la raíz de n. Es decir, el tamaño de la muestra. Por eso es muy importante en la estadística descriptiva reportar siempre el tamaño de la muestra. Porque hay veces que aunque nosotros mismos no estemos dando ya calculado el error estándar, si hemos dado la desviación estándar y la n, nuestros lectores pueden reconstruir por sí solos el error estándar y utilizarlo, por ejemplo, para comparar nuestros datos descriptivos a su vez con sus propias muestras de datos. Entonces, ¿cómo usamos luego el error estándar para interpretar en qué medida ese dato aislado entra o no dentro de la distribución esperable? Aquí usamos lo que se llaman los intervalos de confianza. Entonces, como ya vimos en el vídeo de la estadística descriptiva, normalmente se asume que entre menos 2 y más 2 esperamos que ocurra el 95% de los datos. Es decir, si yo cojo mi media y le resto dos errores estándar y le sumo dos errores estándar entre esos extremos, tengo un 95% de probabilidades de que los datos de esa distribución vayan a estar ahí. Es decir, que las medias tendrían que estar siempre dentro de ese rango. Cuando yo repita el experimento, las posibles medias no se van a mover más de ese rango al 95% de seguridad. Si quiero un 99% de seguridad, pues entonces lo que hago es hacer oscilar en torno a la media menos 3 y más 3 errores estándar. Lo que se salga de esos intervalos de confianza, pues en principio puedo descartarlos como que no pertenecen a la misma distribución, con tan solo un 5% de probabilidades de equivocarme en el primer caso o un 1% de probabilidades de equivocarme en el segundo caso.